La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Ha nacido un niño que nos trae la paz, ha nacido un niño, ha nacido ya, ha nacido un niño que nos trae la paz. Lluvia Doña Guana huyendo, por la cuesta grande bajando, y al compa y chepito boceando, ha nacido ya. Lluvia Doña Guana huyendo, por la cuesta grande bajando, y al compa y chepito boceando, ha nacido ya, ha nacido un niño, ha nacido ya, ha nacido un niño que nos trae la paz. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidas, bienvenido todos y cada uno de ustedes a esta celebración en este día, para seguir poniéndonos en las manos maravillosas de Dios. Reciban ustedes, mis hermanas, mis hermanos, que nos sintonizan a través de estas ondas radiales, esa gracia maravillosa de Dios. Hoy con ustedes, el Padre Jesús Faustino Peguero de la Cruz, de la Dioses y de San Pedro de Macorís, Parroquia Cristo Redentor en Santa Fe. Y pongámonos para que la gracia de Dios en este día se derrame en todos y en cada uno de nosotros de una manera especial. Por eso abramos todo nuestro corazón y escuchemos esa voz de Dios que nos habla en este tiempo de Navidad. Y al reconocernos que somos pecadores, pedimos perdón al Señor diciendo, Hijo de Dios, que nació de María, te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos. Por tu inmensa gloria, mil gracias te adoramos. Por tu inmensa gloria, mil gracias te adoramos. Gloria en las alturas y en la tierra paz, gloria en las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. El rey de los cielos, Padre poderoso, el rey de los cielos, Padre poderoso, y a su único hijo, Cordero sabroso, y a su único hijo, Cordero sabroso. Gloria en las alturas y en la tierra paz, gloria en las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, tú solo eres santo, tú solo eres altísimo. Con tu santo espíritu, Señor Jesucristo, con tu santo espíritu, Señor Jesucristo. Gloria en las alturas y en la tierra paz, gloria en las alturas y en la tierra paz. Oremos, concédenos, Señor, imitar lo que celebramos para que aprendamos a amar a los enemigos al celebrar el nacimiento para el cielo de quien suporar también por los pecadores, por nuestro Señor Jesucristo, que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Sirene, Alejandría, Sicilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograron hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo estas palabras, se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo, veo el cielo abierto y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito, estero, se taparon los oídos y como un solo hombre, se alababan sobre él. Y lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras, expiró. Palabra de Dios. Palabra de Dios. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura para el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, digo Jesús a sus apóstoles. No se fijen de la gente, porque les entregarán a los tribunales. Les azotarán en las sinagogas y les harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando le arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento, se les aseguro que le pondré, que tendréis que decir, no serán los que hablen. El espíritu de vuestro padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que lo maten. Los padres a los hijos se revelarán. Los hijos contra su padre y los matarán. Todos les odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanas y mis hermanos. Hoy al celebrar la gran fiesta de Esteban, que entregó su vida confiado en Dios, aclamando a Dios. Y podemos contemplar que las lecturas nos hablan de que Estaban vio el cielo abierto. Vio a Dios y a Jesús junto a él. Por eso, él entrega su espíritu al Señor. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Pero también una palabra clave que Esteban pronuncia también en el momento de morir. Y es pidiéndole al Señor que no tome en cuenta el pecado de sus agresores. Como Dios hoy nos muestra a nosotros, en este tiempo de Navidad, después de haber nacido el niño Dios en nuestras vidas. Nos pide que aprendamos a perdonar. Que aprendamos a dejar que la gracia de Dios habite profundamente en nosotros. Y que a través de ese perdón que nosotros podamos dar, podamos al mismo tiempo ayudar a que muchas otras personas se puedan encontrar con ese Dios de amor. Con ese Dios de misericordia. Que siempre está presente en nosotros. Que cada día más, él refleja su gracia en nosotros. Y la refleja y la derrama para que nosotros podamos compartirla con los demás. Por eso es importante siempre dejar que la luz del Espíritu Santo habite en nosotros. Y que el Espíritu Santo siempre sea nuestra fortaleza. Siempre sea nuestro guía. Siempre sea nuestro norte. Para que podamos cumplir con la misión que Dios nos encomienda de poder continuar llevando su mensaje. Esa palabra de fortaleza, esa palabra de gracia por todos los rincones de nuestras comunidades. De donde quiera que vayamos, tenemos que ser esa luz. Tenemos que ser esa esperanza. Tenemos que ser esa confianza para tantas personas. Que siempre están ahí esperando un aliento. Que a todos nosotros, hoy, al celebrar esta gran fiesta. Podamos nosotros verdaderamente dejar que la gracia de Dios siga habitando. Y que el Espíritu Santo nos siga fortaleciendo para continuar llevando mensaje de esperanza. A tantos hermanos y hermanas por donde quiera que vamos cruzando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanas y mis hermanos, presentemos al Señor nuestras oraciones. Para que toda la iglesia dé testimonio valiente del Evangelio y con la fuerza del Espíritu, lo anuncia a través de su vida y de su palabra hablada o escrita. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los pobres y los necesitados en el cuerpo y en el espíritu, encuentren siempre hermanos que les sirvan en actitud de entrega generosa. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, como el promártir Esteban, seamos fortalecidos por la fuerza de esta euscaritía en la fe y en el perdón mutuo, roguemos al Señor. Erramos, óyenos. Escuche y acoge, amantísimo Padre Celestial, todas estas peticiones que te hemos presentado en voz alta, pero también todas las que se quedan en lo más profundo de cada uno de nuestros corazones, de lo que estamos aquí en esta capilla y de ustedes, mis hermanas y mis hermanos, que participan a través de estas ondas radiales, que Dios le colme de bendiciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El camino que lleva a Belén va hasta el valle que la nieve cubrió Los pastores y ellos quieren ver a su Rey Le trae regalos en su humilde surró al Redentor, al Redentor Ha nacido en él por estar revelé El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mi vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Acepta, Señor, los dones de nuestra devoción En el día de la gloriosa memoria del mártir San Esteban Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracia Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque gracias al martirio del verbo hecho carne La luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos Con nuevo resplandor Para que conociendo a Dios visiblemente En Él nos lleve al amor de lo invisible Por eso con los ángeles y alcángeles Tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Santo es el Señor Dios del Universo, Dios del Universo, y en luz estará el cielo y la tierra de tu gloria, oh San en el Cielo, oh San en el Cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh San en el Cielo, oh San en el Cielo. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo. Santo, Santo, Santo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor, Dios del Universo, bendito y alabado sea por siempre, Señor Santo eres. Señor, bendito y alabado sea, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor, Dios del Universo, bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gloria a tu nombre. Santo eres mi Dios, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Fíjate, Señor, en cada uno de nosotros que estamos aquí participando de tu Eucaristía y de todos nuestros hermanos, hermanas, que participan a través de las diferentes ondas radiales y televisivas, que tu gracia, Señor, se derrame en bendiciones y en gracia en todos y en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Permite y sopla, Señor, en ello tu gracia, tu amor, tu fuerza y llévanos a tu perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos, a quienes llamaste de este mundo tu presencia, Fausto Castillo García, Juana Isadora Ciprián, Alejandro García y Juan Carlos Díaz, a quienes llamaste de este mundo, Señor. En ese lugar de paz y descanso, cólmalo de grandes y ricas bendiciones y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merecamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanas y mis hermanos, todos y cada uno de nosotros que estamos participando de esta Eucaristía en esta hora, abramos nuestro corazón para que Dios siga soplando, y que cada día más nosotros nos reconozcamos que Él es nuestro Dios, nuestro Padre, que Él siempre está ahí cerca de cada uno de nosotros. Y por eso decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga el Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudado por tu misericordia, veamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que digito a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que hives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y todos nosotros, con nuestros familiares, amigos, compartamos un fuerte signo de paz. ¡Gordero de Dios! ¡Gordero de Dios! ¡Que quitas el pecado del mundo! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Gordero de Dios! ¡Que quitas el pecado del mundo! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Gordero de Dios! ¡Que quitas el pecado del mundo! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Mis hermanas y mis hermanos, este es Jesús. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¡Dichoso! Los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para nosotros. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 En una cueva de Belén nace un niño Porque no había lugar en la posada Pastores acudieron allí de alegría y gozo les llenaba Pues había nacido hoy el Hijo de Dios Hoy quiere nacer, quiere nacer de nuevo En el persebre de tu corazón Tan solo únete a esta canción Deja que nazque ese niño en tu corazón Hazte pesebre, entregale tu vida Recibe al pequeño que te ama hoy Nacerá de nuevo que alegría Cambiará por gozo toda tu aflicción Hoy quiere nacer, quiere nacer de nuevo En el persebre de tu corazón Tan solo únete a esta canción Oremos Señor, te damos gracias Por la abundancia de tu mistericordia Para con nosotros Al salvarnos Por el nacimiento de tu Hijo Y llenarnos de alegría En la fiesta de tu mártir San Esteban Por Jesucristo nuestro Señor Amén Dale las gracias a todos los hermanos Hermanas que nos sintonizan en esta hora Para que la gracia de Dios Siga derramándose en ustedes Gracias a todas las personas De la parroquia Cristo Redentor De San Pedro de Macorís Y a todas las personas Que día tras día van orando Por el ministerio Por todas las parroquias Que he pasado en la diócesis de San Pedro Le damos las gracias desde aquí Y al mismo tiempo le seguimos motivando Para que Dios en estas navidades Les sea colmando de grandes bendiciones Por eso mis hermanas y mis hermanos Sigan orando al mismo tiempo Por el ministerio Que Dios permita que cada día El ministerio sea fecundo Para que la gracia de Dios Crezca cada vez más en mí Así que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y me les bendiga el buen Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el amor maravilloso Que nos regala el Señor Después del canto Podemos irnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Música maestra Con mi bonito sabanero Voy camino de Belén Con mi bonito sabanero Voy camino de Belén Si me ve, si me ve Voy camino de Belén Si me ve, si me ve Voy camino de Belén En un cerito mañanero Ilumina mi sendero En un cerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ve, si me ve Voy camino de Belén Si me ve, si me ve Voy camino de Belén Con mi burrito voy cantando Mi burrito va trotando Con mi burrito voy cantando Mi burrito va trotando La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa Gracias.